Hola amigos, bienvenidos a mi canal, en este video vamos a hacer unos pimientos rellenos muy ricos Estos son los ingredientes que vamos a utilizar para hacer nuestros pimientos rellenos fáciles y rápidos, espero les guste Yo estaré utilizando carne molida de res, pero pueden utilizar la que más les guste También estoy usando pimientos medianos, esta es una receta muy fácil, rápida, que lo pueden hacer para una visita inesperada o para sorprender a sus seres queridos Vamos a sazonar nuestra carne con sal y pimienta al gusto y opcional le agregamos un poco de ajo en polvo También vamos a lavar y picar la cebolla, el pimiento verde, el cilantro y el tomate, del tamaño que más nos guste Estaré haciendo esta preparación en un sartén eléctrico, pero la pueden hacer en la estufa sin ningún problema Agregamos dos cucharaditas de aceite para sofreír los vegetales de nuestra carne Reservamos un poco de vegetales y revolvemos Agregamos los vegetales que reservamos y seguimos revolviendo Luego de dos minutos, agregamos la carne y revolvemos Dejamos que se cocine por unos 3 minutos Después de los 3 minutos, revolvemos y lo tapamos por unos 5 minutos Luego agregamos la salsa ranchera y lo tapamos por unos 5 minutos más ¡Gracias! ¡Gracias! Ya está lista nuestra carne, ahora vamos a rellenar nuestros pimientos Yo los corté por la mitad, pero pueden dejarlos enteros, solo le quitan la tapa y las semillas ¡Gracias! 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 Ya están rellenos mis pimientos Ahora les pondremos el queso mozzarella y lo llevamos al horno a 180 grados centígrados Por aproximadamente 35 minutos o hasta que los pimientos estén tiernos ¡Gracias! 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 Ya están listos mis pimientos Están tiernos y se ven muy ricos Estos pimientos los puedes acompañar con lo que desees En mi caso lo voy a acompañar con un poco de arroz y unas tajadas de plátano verde Este plato se ve delicioso, muero por probar esta ricura ¡Gracias! 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 ¡Hmm! Esto está delicioso Me encanta la combinación que hace el pimiento con la carne y el queso Está delicioso Bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy Espero que les haya gustado esta receta Si es así regálenme un me gusta y suscríbanse a mi canal Déjenme sus comentarios Hasta el próximo video Chau chau